Con mi mañana, mi mundo marco debe llegar Tente, es muy posible si tú estás Decidido, tu sueña Que naciste en fronteira Si horas y paredes, ruides atrás Vive, hoy la emoción Tento vivir a sentir A vivir Tento vivir a sentir Cienta en tu camino Mi nuevo destino Y el sol brindará ¿Dónde? Pasemos de luna y luz La bondad y el amor renacerá Y en el día, que incumplemos Ese sueño, cambiar Que nací, que nací, que nací, que nací Y en el día, que nací, que nací que no existe sin manera no me iré a sanar toda su arena suena suena que no existe sin manera no me iré a sanar sé qué es muy imposible si tú estás ven si no suena por el mundo distinto Como con todos los niños que todos los días Pongen las almas en hora de la luz La hora de tu amor La hora de tu amor Sueña ¡Bravo! 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 ¡Bravo!